Empezó todo con una vecina que consiguió el lugar donde cocinamos, que es el Matadero, y la otra señora que ahora no vino, Eugenia, que tenía esas ganas de ayudar al necesitado. Bueno, y fue donde nos convocó a cada una de las que estamos en este lugar, y con un gran corazón acá estamos sirviendo todos los domingos, desde las 11 y media a 12 y media repartimos las viandas, a más de 120 familias. ¿120 viandas hacen o bien? 120 viandas, a veces un poco más, y bueno, son muchas la gente que están necesitando, y bueno, se hace lo que se puede, como decías, es a pulmón, y bueno, agradecer a todo lo que nos donan todas las semanas. Bien, como decíamos, hay que cocinar para hacer 100 viandas, y claramente toda la semana se va necesitando un poquito más. ¿Qué es lo que más necesita? No sé, me imagino desde verduras, seguramente, la carne, que es lo más difícil de conseguir. Sí, tenemos, gracias a Dios, tenemos unas personas que no han donado siempre carne, chorizos, pollos, también verduras, pero a veces no tenemos todo lo que queremos hacer para un menú, por ejemplo. Entonces tenemos que buscar qué hacer con lo que tenemos. Entonces, por eso es que queremos pedir la donación. Exacto, donaciones. Bueno, y se viene el Día del Niño, como decíamos, y lo que están esperando es un menú especial, sobre todo para los más chicos, en este caso, contar un poquito lo que están buscando y pidiendo justamente para esta fecha tan importante. Sí, queríamos, especialmente este día, que es para los niños, y estamos con esto de la pandemia, entonces queríamos hacer llegar una botella de chocolatada con factura para que ellos en su día puedan tenerlo en su casita. Y golosinas también, todo va a ser bienvenido, porque queremos que este día para ellos sea especial, pero en su casa. ¿Dónde las encuentran, más allá de los teléfonos que vamos a estar pasando? ¿Cómo puede hacer la gente para colaborar? Estamos todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, hasta la 1 en el matadero. Ahí nos cedieron una cocina, así que ahí estamos cocinando, así que el que quiera acercarse, estamos ahí. Y si no, que llamen a estos teléfonos, que... Van a buscar, claro. Exacto, nosotros nos encargamos de irla a buscar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!